Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, un madrigal. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, un madrigal. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilón. Campanas que dañen para mí tan dulce canción. Reír, 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 lindas campanitas de cristal que alegran mis sombras de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí, solo para mí, campanitas de cristal. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí, solo para mí, campanitas de cristal.